En 1939, al término de nuestra guerra de liberación, el patrimonio inmobiliario español había sufrido graves pérdidas. A las cuantiosas destrucciones que la contienda produjo, se añadían la falta de actividad constructora y la paralización casi total del mercado de materiales. El crecimiento de la población y la emigración del campo a la ciudad fueron también causas importantes de la acudización del problema de alojamiento. Para hacer frente al gran déficit de viviendas, combatiendo al mismo tiempo el acuciante paro obrero, se creó en 1939, 18 días después de terminada la guerra, el Instituto Nacional de la Vivienda. El Estado puso en práctica dos sistemas de construcción. El primero de ellos fue el de las viviendas protegidas, destinadas a las familias trabajadoras y que gozaban de exenciones fiscales y de otras ayudas económicas como la concesión de préstamos sin interés de hasta el 40% del presupuesto. Si los constructores formaban cooperativas en las que los socios hacían prestación de trabajo personal, recibían además primas de hasta un 20% del presupuesto. Estos fueron los resultados durante el periodo 1943-1964. 1954 fue un año importante para la vivienda en España. El 15 de junio se promulga la Ley de Viviendas de Renta Limitada, que incorpora las experiencias de años anteriores, iniciándose una nueva etapa en la política de fomento a la construcción. Las viviendas de renta limitada se dividían en dos grandes grupos. El primero formado por aquellas para las que no se solicitaba ayuda económica directa, pero sí la concesión de exenciones y bonificaciones fiscales y préstamos complementarios. El segundo grupo, dividido en tres categorías, lo formaban aquellas que podían obtener, además de los anteriores beneficios, anticipo sin interés. Las categorías estaban basadas principalmente en la superficie habitable de la vivienda y en el coste previsto para la construcción según su calidad. Todas estas viviendas gozaban también de suministro preferente de materiales intervenidos y podían acogerse al régimen de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su construcción. El 1 de julio de 1955 se aprueba un plan de la vivienda, objetivo, la construcción en cinco años de 550.000 viviendas. Puede considerarse como el primer intento de programar la solución del problema habitacional. El 25 de febrero de 1957 se crea el Ministerio de la Vivienda con el encargo de llevar a cabo la acción administrativa en materia de vivienda, arquitectura y urbanismo. La Dirección General de la Vivienda absorbió todos los organismos existentes con anterioridad y que se ocupaban de una u otra forma de la vivienda. La Dirección General de Urbanismo se encargó a su vez de las funciones de la antigua Jefatura Nacional de Urbanismo, haciéndose responsable de la planificación y ordenación de los problemas creados por la expansión y desarrollo de las ciudades. La Ley del Suelo, de 12 de mayo de 1956, sería el primer instrumento con que esta nueva dirección contase para llevar a cabo su tarea. Como órgano de asesoramiento y documentación de todas las direcciones generales, se creó la Secretaría General Técnica. En este mismo año de 1957, se ensayó un nuevo sistema dentro del marco general de viviendas de renta limitada. El anterior régimen de financiación mediante anticipos sin intereses, se sustituyó por una subvención a fondo perdido de 30.000 pesetas por vivienda. Los promotores quedaban obligados a venderlas o a rendarlas en el precio por metro cuadrado que previamente determinara todos los años el ministerio. Esta fue la nueva categoría de viviendas subvencionadas. El Plan de Urgencia Social de Madrid preveía la construcción de 60.000 viviendas subvencionadas en dos años. Pero fue tal la favorable acogida que el número de 60.000 viviendas programadas aumentó hasta las 85.000 en este mismo plazo. Paulatinamente, el régimen de viviendas subvencionadas fue extendiéndose por todo el territorio nacional. El proceso de industrialización y sus consecuentes migraciones interiores impulsaron el crecimiento de las ciudades y con ello apareció uno de los más graves problemas que el mundo actual tiene planteados, el chabolismo. Por lo regular, la chabola suele ser una construcción de una planta de deficiente calidad y tamaño muy reducido que consta de una o dos piezas. Surgen aisladamente, apoyándose en la configuración del terreno y en lugares apartados del tránsito y de la vigilancia de la autoridad. En 1960 se hizo una gran operación urgente para erradicar estos miserables alojamientos. Al amparo de la Ley de Urgencia Social de Madrid, se inició la construcción de nuevas barriadas para acoger a estos chabolistas, dotando al propio tiempo a los nuevos núcleos urbanos de equipamientos colectivos para la adaptación de los moradores a la vida comunitaria. Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y otras ciudades españolas se beneficiaron de este plan de urgencia social que pretendió remediar de raíz las necesidades vitales de los grupos marginados de la gran ciudad. La erradicación del chabolismo se concibió como una premiante necesidad de justicia social. El origen de estos problemas respondía a causas muy concretas. La elección del asentamiento tenía una doble motivación. Por una parte, la proximidad a los lugares de trabajo y de otra, la nostalgia de sus moradores hacia sus lugares de origen. Los chabolistas se instalaron pues a lo largo de las carreteras de donde procedían y a las puertas de la ciudad. Los planes de absorción se basaron tanto en criterios sociales como urbanísticos. Sociales, impidiendo la ruptura de la comunidad existente al actuar por núcleos y siempre dentro de la misma zona, evitando el constituir barrios clasistas mediante la dispersión de los poblados de absorción. Como criterios urbanísticos, podrían considerarse el configurar las unidades vecinales con suficiente población por hectárea, soportando así los costos de la dotación de servicios, adaptando al máximo los planes parciales a la realidad existente. Estas actuaciones de la política de vivienda tuvieron como objetivo el terminar prácticamente con esta verdadera lacra urbanística de nuestras grandes ciudades. El 21 de diciembre de 1961 se aprobó la ley que regulaba el Plan Nacional de la Vivienda. Se proponía programar las realizaciones del Ministerio durante 16 años, basándose en cuatro puntos fundamentales. En primer lugar, la estimación del déficit nacional calculado en 1961 en un millón de viviendas. El segundo factor tenido en cuenta fue el crecimiento demográfico, estimado durante los 16 años del plan en 6.200.000 personas, a un ritmo anual medio de 11,5 por mil. Este cálculo implicaba la necesidad de levantar un millón y medio de nuevos hogares. En tercer lugar, se consideraron los movimientos migratorios interiores, que suponían una demanda de 252.000 viviendas durante los 16 años del plan. Finalmente, las necesidades de reposición del patrimonio inmobiliario se calcularon en un total de 911.072 viviendas, para los 16 años de duración del plan. Todo ello hacía un total de necesidades de viviendas durante el periodo de vigencia del plan de 3.713.072 unidades. En 1964, se puso en marcha el primer plan de desarrollo económico y social, que abarcaba en su programación la totalidad de los recursos y la actividad de los distintos sectores económicos del país. El Plan Nacional de la Vivienda quedó así integrado en este Plan Nacional de Desarrollo. Si en el primer plan se intentaba el aprovechamiento general de los recursos disponibles, el segundo plan trató de mantener el dinamismo de las fuerzas económicas seleccionando cuidadosamente las inversiones. Se hizo hincapié en una eficaz política de desarrollo para atajar los problemas más urgentes derivados de los desequilibrios regionales. Se intentó encauzar la expansión de las grandes urbes por medio de una política de desconcentración, creando los polos de promoción y desarrollo. Se dedicó especial atención a la vivienda de interés social y se intensificó la lucha contra la especulación del suelo. El objetivo de este segundo plan de desarrollo era la construcción de 1.132.500 viviendas en el cuatrienio 1968-1971. Al final de este periodo, se había terminado la construcción de 1.145.306 unidades. La ejecución se ajustó, pues, casi exactamente a la programación, si bien la superó en un 1,1%. El tercer plan de desarrollo económico y social, que comienza en el año 1972, tiene como principal objetivo la estabilidad del mercado de la vivienda. Se han habilitado para ello una serie de ayudas financieras y bonificaciones fiscales, así como nuevos sistemas crediticios adecuados, a medio plazo para constructores y a largo plazo para compradores. También se fomentará la construcción de viviendas para su explotación en régimen de alquiler. Se ha previsto la cifra de 1.350.000 viviendas como objetivo a cumplir en este cuatrienio, lo que implica mantener el actual régimen de edificación superior a las 300.000 viviendas anuales. Ello significa una tasa de construcción media de alrededor de 9,3 viviendas por 1.000 habitantes año. Característica fundamental de esta programación es la decidida prioridad en la construcción de la vivienda social. Para 1980, la población total española se calcula en unos 37 millones y medio de habitantes, y desde 1971 hasta esa fecha se habrán levantado 3 millones de viviendas, mejorándose además medio millón. La superficie media de estas viviendas será de 82 a 94 metros cuadrados, previéndose además un mejor estado de conservación y una mejor calidad en la construcción. Es igualmente digno de destacar la previsión de mejoras en los servicios y equipamientos urbanos. El fuerte ritmo de industrialización que se prevé para los próximos años, supondrá lógicamente nuevos desplazamientos internos de la población. Será por tanto necesario buscar modernas concepciones del urbanismo y de la vivienda, activando la promoción y financiación de la iniciativa privada, vigilando paralelamente los posibles desequilibrios que durante este periodo puedan producirse. Preocupación esencial será el mejoramiento de la calidad en la construcción mediante un adecuado control de los materiales. En definitiva, de crear comunidades integradas, donde el hombre pueda vivir y realizarse. ¡Gracias!